Y en medio de esta emergencia de salud, todos nos hemos sentido un poco ansiosos, también estresados, y por eso queremos cerrar este bloque de entrevistas con recomendaciones de infusiones que hasta le pueden ayudar a dormir mejor, ahora que hablábamos con la doctora Liliana Estrada. Hoy nos acompaña aquí en la casa de Buendía, Alejandra Irola. ¿Cómo se me va a ir el nombre? Fiel aquí de Buendía. Alejandra, buen día y gracias por acompañarnos. ¿Usted nos va a mostrar hoy esas infusiones que podemos hacer en casa que nos pueden tranquilizar un poco? Porque definitivamente sí, estamos como ansiosos también. Sí, sí, como vimos la exposición de la doctora Estrada, son muchos los factores que hacen que ahorita estemos pues nerviosos, ansiosos, cambió toda nuestra rutina. Entonces, algo importante, estas son infusiones que nos pueden ayudar, pero no debemos dejar nuestro tratamiento. Eso es importantísimo. Y muchas de estas plantas no van con nuestro tratamiento, que ahora lo vamos a ver. Entonces, es muy importante. Por eso es que cuando usted va a empezar a tomar una planta de estas, tiene que informarse con un profesional. La otra cosa es que tiene que hacer un estilo de vida saludable. Si usted no hace ejercicio, si usted no come adecuadamente, va a ser más difícil que estas plantas le puedan ayudar. Entonces, estas plantas entran dentro de un estilo de vida saludable que pueden ayudarle por todos los compuestos beneficiosos que tiene. No son milagrosas. No son milagrosas. Y aquí sí quiero hacer énfasis porque lamentablemente mucha gente se aprovecha y vende estas plantas como el último remedio que hay, como que usted va a mejorar todo. Y tienen que tener cuidado. Incluso hay personas que son diabéticas, que tienen problema de riñón, que no pueden tomar estas plantas. Entonces, lo importante es siempre informarse con su profesional y consultar qué tipo de planta es adecuada para usted. Bueno, empecemos conociéndolas. Claro que sí. ¿Cuáles son las aliadas? Bueno, tenemos... Claro, y aquí volvemos a la botica de nuestra abuela, ¿verdad? Que tenía razón en muchas de las cosas que nos decían. Entonces, la valeriana. La valeriana es una planta que tiene en sus compuestos ácidos grasos esenciales y tiene unos ácidos grasos en su raíz que ayudan a dar como esa sensación de calmante. La podemos encontrar en cápsulas, la podemos encontrar en infusiones, en té, pero en este caso yo se las recomiendo en aceite. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar la valeriana, dos o tres gotitas y la ponemos en agua. Y esto no lo vamos a tomar. Algo importante... ¿Agua caliente? Agua caliente o agua fría. Ok. Algo importante, Nancy, y que quede claro, es que estas plantas no se pueden combinar con tratamientos como depresivos. Si está tomando antidepresivos, por favor, no los combine, ni tampoco somníferos, porque hay personas que toman pastillas para dormir y resulta que esta planta puede potenciar esos efectos. Entonces, lo ideal es siempre consultarlo. Entonces, la valeriana es una opción que podemos tomar, puede ser una o dos horas antes de acostarnos, siempre teniendo una cena saludable que incluya una alimentación de vegetales y frutas para tener antioxidantes. Entonces, como les indico, la valeriana la podemos utilizar y podemos mejor, en lugar de tés de valeriana o cápsulas de valeriana, en aceite. Da mejor resultado, unas dos o tres gotitas. No pasarse de tres tomas al día, no más de eso. Ok, listo. Y ahora vamos con el famoso té de tilo. El té de tilo... Lo conocemos más, ¿verdad? Yo creo. Sí, es el té más utilizado y siempre cuando nos daba un susto, yo no sé si las abuelitas nos decían, tómese un té de tilo por los nervios y el susto. Entonces, en este caso lo podemos encontrar de dos formas, que sería el té en bolsita, pero también lo podemos encontrar en planta natural, que es mejor, ¿verdad? Siempre yo les digo, lo natural pues va a ser mejor, lo podemos poner un manojo de un cuarto de taza en una taza, taza y media de agua o lo podemos hacer en agua. Ok. Este té tiene capacidad también de antiespasmódico, eso quiere decir que me ayuda también en la parte digestiva. Recordemos que si estamos nerviosos, que si estamos estresados, nuestro sistema inmunológico se va a ver afectado, pero también se va a ver afectado nuestro sistema digestivo. Entonces, vamos a tener cólicos. Si tomamos este tipo de té, nos va a ayudar tanto para los nervios como para mejorar el sistema digestivo. Por lo tanto, vamos a estar mucho mejor y más tranquilos. ¿Lo podemos tal vez tomar después de alguna comida? Sí, puede ser después de alguna comida o antes de acostarse. Estos tés, como tienen componentes relajantes, sería bueno antes de acostarnos. Es muy positivo en ese. Perfecto. Funciona bien. Bueno, y hablemos de la famosa manzanilla. La famosa manzanilla. Esta es de las mejores y les digo que si pueden tomarse un té de manzanilla todos los días sería excelente. ¿En serio? Por varias razones. Una, porque tiene un componente antiinflamatorio y ese componente antiinflamatorio no solo va a ser a nivel digestivo, a nivel de sistema inmunológico, sino que también me va a ayudar a tranquilizarme y a evitar algunos padecimientos como inflamación de colon, disminución de inflamaciones en diversas partes del cuerpo. Igual, ayudado y combinado con una alimentación saludable. Sin embargo, tiene contraindicaciones, ¿verdad? Las personas que están con anticoagulantes, las personas que tienen algún tipo de anemia, las personas que son alérgicas. Hay personas que son alérgicas a la manzanilla. Entonces, sí es importante que la persona consulte y vea si en su caso aplica. Alejandra, ¿cómo nos damos cuenta si somos alérgicos a la manzanilla? Se puede brotar. En este caso puede aparecer alguna dermatitis para lo que es la manzanilla. Y algo importante que se ha visto en la parte del sistema inmunológico es que tiene componentes que ayudan a disminuir la inflamación de las células. Entonces, de algunas células, entonces se puede utilizar como ayudante para nuestro sistema inmunológico. Igual, como parte de un estilo de vida saludable. Bueno, tenemos una consulta de Ana Cecilia. Dice, ¿qué puedo tomar para el estrés? Algo que me ayude a dormir también. Bueno, usted habló de la valeriana. Sí, puede ser la valeriana. Si la tolera, puede ser el té de tilo, puede ser naranjo agrio o lavanda, como lo vamos a ver ahorita. Cualquiera de estas las puede tomar siempre y cuando no presente alérgicas. Bueno, y ahora vamos a hablar de la lavanda. De la lavanda, es esta planta que está acá. Esta planta tiene el beneficio de que la podemos encontrar en aceites. Acá, si quieres, agarras esta botellita y puedes oler el aroma. Ese no es tomado, ese es el aceite. Sin embargo, les traje la planta porque las hojitas se pueden hacer en infusión. Entonces, ese olor que vas a sentir, si te lo acercas, es un aroma delicioso y te lo puedes... ¡Qué rico! De hecho, tengo un aceitito de lavanda que lo pongo como en un... de vapor. Exacto, ese es un aceite totalmente relajante que a pesar de que no es ingerido, ese te va a ayudar a descansar. Y la otra cosa es pues tomado. Esta planta sí es peligrosa. Me quedo aquí. Sí, bueno, porque es tóxica, ¿verdad? Si comemos en exceso, entonces nos puede dar náuseas. Entonces, esto nada más son dos o tres florcitas en una taza de agua, no más de eso. No más de eso. Además, es tan bonita, ¿verdad? Sí, es muy linda. Y el aroma que tiene, así solo, también tiene un aroma muy delicioso. ¿Algo para los zancudos? Sí, es lo que estoy viendo. Estoy igual yo. Me han comido, pero bueno, una cosa impresionante. Sí, otro que les traía es el naranjo agrio. El naranjo agrio que tal vez es más fácil que conseguir, sí. Son hojas de naranjo agrio y tienen aceites esenciales. También tienen la propiedad de calmar o tienen sustancias que nos ayudan a disminuir el estrés. Entonces, este té de naranjo agrio lo podemos utilizar. Y algo importante es que todos estos tés tienen antioxidantes y los antioxidantes me van a ayudar, bueno, a disminuir el estrés, pero también me van a ayudar a disminuir el cáncer, a darnos propiedades activas que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Por eso es importante que podamos consumir alguno de estos tres, pero sin abuso. Ok, vea que interesante esto también, quien nos pregunta, Mariana Fernández, si estoy embarazada, ¿qué sería bueno tomar para el estrés? Ninguna. Ah, ¿de verdad? Importante eso, eso es muy importante. Mujeres embarazadas, por favor, ninguna planta medicinal sin consultar. Por ejemplo, la manzanilla ayuda a relajación de la contracción muscular. Entonces, puedo generar contracciones musculares. La lavanda en exceso me puede generar palpitaciones. Entonces, no podemos utilizar ninguna planta medicinal, mujeres embarazadas y mujeres lactantes, ninguna planta medicinal. Y niños menores de cinco años tampoco, por favor. Lo que podemos usar en el caso de ella es la lavanda, pero en aceite. Entonces, podemos utilizar algún masajito. Y sobre todo, recuerden que tener un estilo de vida saludable. Es muy difícil en esta época porque nos enfrentamos a situaciones complicadas, situaciones que, aparte de los problemas que tenemos al día a día, pues se nos unen el aislamiento, el no poder compartir, el no poder abrazarnos. Y pérdidas que tenemos, entonces, es complicado, pero tenemos que ser positivos. Esto va a pasar y van a ver que va a ser más pronto de lo que pensemos. Y Costa Rica va muy bien con todas las estadísticas. Así es que tenemos mucha fe de que vamos a salir adelante. Entonces, un té de cualquiera de estas especies nos va a funcionar como antioxidante, como parte de una alimentación saludable. Pero, por favor, no pensemos que nos van a curar de todas las enfermedades y no dejemos nuestros tratamientos. Y algo importante, busque ayuda. Si usted ve que ya no puede con la situación, si usted ve que se está ahogando, busque ayuda en un amigo, en una amiga, en un profesional, en alguien que le aconseje cómo poder manejar la situación. Y no deje de hacer ejercicio. Actividad física, importantísimo. Entonces, la manzanilla se la recomiendo como mejor de todas, la mejor de todas. Ok, perfecto, Ale, muchísimas gracias. Y si tienen alguna consulta, verá que de verdad, porque como bien lo mencionó la doctora Irola, algunas no se pueden ni mezclar. Mujeres embarazadas no pueden tomar los testes. Entonces, consúltele. Le voy a pasar el número de teléfono para que usted pueda contactarla. Es el 8841-7890. Muchísimas gracias. También en Instagram, ¿verdad? Como... ¿Qué dice la Nutri? ¿Qué dice la Nutri? ¿Qué dice la Nutri? Facebook e Instagram. Ahí les voy a estar en contacto y con más recomendaciones. Bueno, bueno.